Este domingo en curiosidades vamos a ver cómo le fue a Sofía la robot humanoide más famosa del mundo en la exposición internacional de tecnologías de la información y la comunicación. También vamos a ver el segundo capítulo de las serpientes en la que vamos a averiguar un poco más sobre la terciopelo, una de las serpientes más peligrosas de la región y Costa Rica. También vamos a ver cómo se relacionan los perros gordos con los humanos obesos. Y para finalizar les vamos a mostrar la importancia, los buenos resultados que ha dado una vacuna contra el virus VIH que causa el SIDA. No se lo pierda a las 3 de la tarde este domingo.